¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes como pueden observar en el video de hoy y después de que ya me tardé bastante, de hecho ya casi estamos a punto de llegar a mitad del 2019, les comparto mis favoritos del 2018. Hace tiempo por mi Instagram les hice una encuesta donde ustedes decidieran si querían que estos productos se los mostrara por medio de un en vivo en Instagram o bien en un video por YouTube, es evidente cuál fue la opción más votada. Así es que aún y con que este video lo estoy subiendo tarde, te interesa saber cuáles fueron estos productos favoritos míos y el por qué, entonces te invito a que te quedes a ver el video. Comenzamos con la sección de cuidado personal, aquí van a ser muy poquitas cosas ya que los otros favoritos que pensaba incluir en el video me di cuenta que son repetidos de ediciones pasadas, así es que para no aburrirlos mejor los omití y puse los nuevos por decirlo de esta manera. El primer producto es este suero facial intensivo con barba de caracol y a pesar de que es un poco contradictorio es para piel grasa. Yo en mi caso soy piel mixta con tendencia a grasa y como ustedes pueden notar no le he bajado mucho a este producto ya que me lo aplico en pocas cantidades y esa poquita cantidad trato de esparcirla muy bien por todo mi rostro para que de esta manera únicamente me dé hidratación y no me salga contraproducente. Así que me encanta, además de que es de la marca Arabella, la consiguen por catálogo y es muy económica. El segundo producto es este gel multifuncional con aloe vera también de la marca Arabella. Este gel si lo he ocupado de manera más frecuente, que eso es algo que se me olvidó mencionarles. El suero lo utilizo de dos a tres veces en la semana y este me lo aplico diario. Para empezar me gusta porque me disminuye el tamaño de los poros, además de que me hidrata la piel sin dejarla oleosa y es por lo mismo de que tiene una textura en gel y además me ayuda con la producción de grasa de mi rostro. El tercer y último producto pero que les puedo garantizar que se llevó las palmas de todo el 2018 es este Hydrobots Water Health de la marca Neutrogena. Como saben aquí en México el año pasado precisamente se lanzó esta línea y bueno en Walmart tuvieron una oferta del 2x1 a finales del año. De hecho este producto yo lo estuve utilizando lo que fue todo noviembre y diciembre pero les puedo garantizar que a partir de que empecé a utilizarlo, la textura de mi piel yo la comencé a sentir aún más suavecita. También me ayuda a controlar lo que es la producción de grasa en mi cara. Además de que también en las imperfecciones me ayuda de alguna u otra manera a que se sequen un poco más rápido. De hecho ya casi se me va a acabar y no quiero porque realmente para mí es un producto que cuesta pues algo elevado. Yo creo que como unos 200 o 260 pesos aproximadamente está. Pero créanme que vale la pena. Y por esta sección es todo. Amigos y amigas agárrense porque la sección de maquillaje como pueden observar está demasiado prolongada así que yo les aconsejo que por favor se pongan cómodos y cómodas mientras están no sé tomando un café, comiendo frutita, merendando, comiendo lo que ustedes quieran. O si están haciendo actividades, bueno pueden dejar el video reproduciéndose mientras escuchan a esta loquita. Así que vamos a empezar porque si no, nunca voy a terminar. Bueno pues aquí en maquillaje les puedo decir que este producto es un primer por lo menos para mí pero en realidad es un serum facial cero poros también de la marca Arabella. Como ya lo pueden intuir por el nombre del producto principalmente ayuda a reducir el tamaño de los poros. Pero no solamente eso, además también ayuda a controlar lo que es la producción de grasa en el rostro y también te deja un acabado completamente mate. Además déjenme decirles que lo he utilizado solo, es decir cuando estoy sin una gota de maquillaje y me encanta porque si se nota como los poros se hacen muchísimo más pequeños y además el rostro te dura sin brillo aproximadamente unas 6 horas que por lo menos para mí está bastante bien. Ahora con maquillaje como es una textura un poco densa, es como una crema pero no tan líquida sino más bien como les dije antes, es muy muy densa, tiene casi un efecto siliconado entonces eso ayuda a que la base se impregne mejor en el rostro y dure más tiempo. Otro producto que voy a dejar en esta categoría pero que como tal es un fijador de maquillaje es el Promay Oil Setting Control de Beauty Creations. Lo más seguro es que la mayoría de ustedes ya conozca este producto tan famoso de la marca. Este yo personalmente lo aplico ya sea antes pero lo ideal es aplicarlo después de que terminamos de hacer todo nuestro maquillaje. Disculpen, como les decía este es ideal, más bien lo ideal es aplicarlo al finalizar todo nuestro maquillaje tanto de ojos y de rostro y como lo dice su nombre te ayuda a que el maquillaje se mantenga mate. Es muy bueno pero hay que tener cuidado sobre todo cuando lo aplicamos al final de nuestro maquillaje ya que si aplicamos en exceso te va a dejar una apariencia algo acartonada. Esto se los digo porque sé que hay varias personas que no les gusta ese efecto sin embargo a mí no me molesta del todo pero aún así es un buen producto y lo mejor económico. A pesar de que en el 2018 estuve probando cuatro bases diferentes definitivamente mi favorita del año pasado es la True Match de L'Oreal Paris. Esta base me encanta en primera porque tiene una cobertura media pero con dos capas ya puedes hacer una cobertura alta. Otra cosa que me encanta es que al momento de que te la aplicas en el rostro no se siente para nada pesada aunque te apliques doble capa. Se difumina muy muy bien y siento que el color de la base no es tan lejano de mi color natural de piel. Personalmente creo yo que es una base la cual puedes utilizar en tu día a día. Ahora como corrector no creo que se les haga extraño que sea el A3 Wine de Maybelline. Si ustedes recuerdan en videos de compras acumuladas de cada seis meses del 2018 les presenté este corrector y desde el momento que lo compré lo comencé a utilizar y bueno vean ya que buen bajón le di. Y me pasa exactamente lo mismo que con la base de L'Oreal. Es un corrector que tiene una buena cobertura yo diría que es alta. Y otra cosa que me gusta es que a pesar de que tú lo difumines esa cobertura no se pierde para nada. En mi caso yo tengo el tono Golden Doré y siento que me va súper bien con mi tono de piel. Además de que también lo utilizo para hacer los cut crease o el halo eyes y me funciona de maravilla. Aquí yo sé que se les va a hacer extremo pero no me pude decidir por ninguno de estos productos. Así que para el polvo tengo cuatro favoritos. Dos que son en un formato polvo compacto y los siguientes dos son polvos sueltos. Vamos a empezar con los polvos compactos y el primero es este de la marca Javive. Una disculpa que lo vean así pero hace poco se me acaba de caer. Por eso es que está en estas condiciones. Sin embargo aún así no le he dejado de dar batalla. Para empezar es una marca económica. Enseguida a pesar de que es un producto que nos dice que es para piel normal a grasa. En mi caso particular me gusta porque me deja un acabado mate. El tono va de acuerdo a mi color natural de piel y además tiene una textura suavecita. Ahora también se los puedo recomendar a las personas que no les gusta traer base en su día a día. Ya que únicamente se pueden aplicar este polvo y les aseguro que les va a dar una cobertura bastante buena. Pero si por ejemplo quieres sellar la base simplemente lo aplicas con una brocha para polvo y listo. El siguiente polvo compacto es de la marca L'Oreal. Este es el Ideal Balance Preset Powder. Les aclaro que este polvo yo no lo compré. Este a mí me lo estuvieron enviando de regalo. Eva María y Melisa, unas lindas suscriptoras que viven en Estados Unidos. La verdad desconozco si este polvo lo vendan aquí en México. Pero ojalá que sí. Porque este polvo además de que es muy cercano a mi color de piel. También me deja un acabado mate. La textura es muy muy suavecita y me dura por muchísimo tiempo. De hecho es un polvo que utilizo para ocasiones estrictamente especiales. Ahora sí nos vamos con los polvos sueltos. Y el primero es este de la marca Heika Organics. También se los estuve presentando ya anteriormente. Este me encanta porque para empezar es un empaque bastante grande. Trae bastante producto. De hecho el tarro está lleno. Es en el tono natural beige. Tiene un ligero subtono amarillo. Pero no es para nada exagerado. Este lo utilizo ya sea para sellar mi base o bien hacer el baking. Me gusta porque me deja un acabado mate. También se siente muy suavecito. Y el acabado me lo deja también aproximadamente de unas 5 a 6 horas. Así que me encanta. Y lo mejor que es demasiado económico. Creo que a ustedes también no se les va a hacer nada extraño. Que en esta sección ponga el polvo fijador de viso. Este polvo lo adquirí ya también a finales del año. Y lo estuve estrenando me parece que a mitades del mes de noviembre. Y a pesar de que también es un producto que tuvo opiniones encontradas. De que a unas personas sí les gustó. A otras no. Personalmente a mí me encanta bastante. Ya que cumple con lo que promete. Te deja un acabado mate durante todo el tiempo que lleves puesto este producto. Y además también me gustó para sellar lo que es el corrector. O la prebase de sombra. Sobre todo si son en formato crema. Ya que de esta manera hace que no se generen pliegues. Y no me salga grasita en mi párpado. Así que me encanta por ello. Y que mejor que es un producto mexicano. Bueno, bonito y barato. Ok. Vamos con lo que es el contorno. Ustedes recordarán que por dos años seguido. Les estuve mostrando la paletita de iluminadores y contorno de Prolux. Todavía sigue siendo. Pero definitivamente quien se robó mi corazón. Fue el rubor 26 piloncillo de la marca de Bisú. Como saben también fue un lanzamiento de la marca para el 2018. Y la verdad es que a muchas nos tiene enamoradas. Para empezar el tono es perfecto. Es en un acabado mate. Y creo yo que es ideal sobre todo para las pieles morenas. No se ve tan dramático ni tan oscuro. Pero tampoco se ve súper discreto. Así es que está en un término medio. Y por eso me encanta. Además de que tiene una buena durabilidad en el rostro y pigmentación. Ahora como rubor aquí les voy a estar mostrando dos. Son estos de la marca NYX. Que también fueron regalitos de Eva María y Melisa. Como pueden observar cada uno en el empaque viene con una subtonalidad cálida. Que es el que tengo a mi derecha. Este es en el tono 08. Y el que tengo a mi izquierda tiene una subtonalidad más fría. Que es en el tono 07. También me gustan porque a pesar de venir en una presentación de polvo suelto. Se impregnan perfecto en la piel. Tienen una muy buena pigmentación. Y si te aportan color. Pero hacen que las mejillas se vean naturales. No tan como tipo payaso por así decirlo. Entonces es por eso que me han encantado. Y en todo el 2018 los estuve utilizando lo más que podía. Como iluminador. De igual manera no creo que les extrañe. Ya que según yo lo estuve mostrando aquí en videos. O más bien en video tutoriales. Y también para mi vida diaria. Y es el Baked Highlighter de Clean Color. Este es en el tono sand. Si tú eres una persona que no te gustan los iluminadores tan potentes o tan brillosos. Créeme que esta es la mejor opción. Ya que te aporta un poco de luz pero sin verse demasiado exagerado. Sin embargo también puedes construirlo. Yo en mi caso aplico este producto con una brocha de abanico. La muevo de un lado hacia otro varias veces. Pongo el producto lo que es en los pómulos, en la zona T y en el arco de cupido. Y de esta manera ya te da un iluminado más notorio o más encendido. Así que me encanta. Muy bien pues ahora sí nos vamos a la sección de las cejas. Antes de continuar, si ustedes se preguntan por qué no les dije favoritos de los labios. Es porque yo tiendo a cambiarlos o más bien a maquillarlos de distintos colores. Por ejemplo, unos días puedo traer labiales nude como es el caso de este momento. En otras ocasiones en color rojo, morado, vino, entre otros colores. Entonces constantemente lo estoy cambiando y es por esa razón que no hubo favoritos de la sección de labios. Ahora sí nos pasamos a la sección de las cejas. Y para esto tengo dos productos favoritos. El primero es el Precision Brush de la marca Kehel Javive que es de su línea Premium. Me gusta porque para empezar tiene un cepillito demasiado pequeño. Entonces entra conforme al tamaño y grosor de mis cejas. Además de que el producto es como en una consistencia en cera. Entonces hace que los pelitos de las cejas se mantengan en su lugar. Lo único que no me gusta es que tiene un subtono rojizo. Pero no me preocupa tanto ya que este lo puedo desaparecer con ayuda del segundo producto. Que es el polvo para cejas de Bisú. Como ustedes saben, este también fue uno de los lanzamientos que tuvo la marca en el 2018. Yo tengo dos tonos, lo que es este, el 10 Aceituna Negra y el 11 Pimienta. Estos me gustan porque a pesar de ser en polvo son súper pigmentados. Te duran todo el día y bueno. Este lo aplico encima del Precision Brush. Y les puedo garantizar que el subtono rojizo desaparece. Eso sí, las cejas van a quedar un poquito marcadas. Pero no hay nada como difuminar bien ambos productos. Y las cejas se van a ver muy bonitas. Además de que van a durar maquilladas durante todo el tiempo que tú lleves puesto tu maquillaje. Ahora nos vamos a la parte de las pestañas. Y aquí les quiero recomendar dos máscaras de pestañas. Que prácticamente son lo mismo. La primera es esta de la marca de La Fuente. De hecho creo que es la segunda ocasión que la saco en un video de favoritos del año. Y esto es porque es la primer máscara de pestañas económica a prueba de agua. Ahora ojo, no es la misma máscara de pestañas que les mostré en el 2017. Es una muy distinta. Pero como verán la sigo comprando porque en verdad funciona bien. Y también otra es esta de la marca Diamond Beauty de su línea agua. Esta a comparación de la roja es solamente resistente al agua. Pero les puedo garantizar que ambas máscaras de pestañas si se las aplican solas o combinadas con otros Rimmel que no sean a prueba o resistentes al agua. La combinación les va a quedar intacta. Lo cual quiere decir que no se van a batir. Y al final no van a dejarles esa ojera negra o ese efecto pandita. Así que por esa razón se los recomiendo bastante. Y lo mejor que son productos buenos, bonitos y baratos. Bueno pues ahora sí nos vamos por completo a la sección de los párpados. Y como prebase de sombras tengo la de Essence, la I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Para empezar es una prebase que te empareja el tono de la piel. Como pueden observar tiene color. Eso me encanta. Otra cosa que me gusta es que no me genera pliegues con mi maquillaje de ojos. Y obviamente ayuda a que las sombras se intensifiquen más en su color. Y por lo tanto este maquillaje dure por muchísimo más tiempo. Y la segunda prebase de sombras definitivamente tiene que ser esta de Elf. Que también fue cortesía de Eva María y Melisa. Ahora les debo de decir que esta fue la segunda oportunidad que tuve de probar esta prebase de sombras. Y me vuelvo a enamorar de ella. Ya que también tiene un ligero color. El cual te va a ayudar a emparejar lo que es el color de tu párpado. Además de que al igual que el de Essence no me genera pliegues. Y no me saca grasita en el párpado. También debo agregar que no voy a mostrarles un delineador favorito. Ya que aquí si soy culpable tengo bastantes delineadores abiertos. Entonces me gusta estarlos intercalando constantemente. Para que de esta manera todos tengan uso. Y no se sequen y se vayan a la basura sin haberse utilizado bastante. Pero lo que sí tengo como favorito son las sombras. Bueno como ustedes saben esto es mi debilidad en el maquillaje. Pero sin embargo les puedo decir con toda seguridad. Que mi paleta de sombras favorita del 2018 fue la Midmate Tremony de la marca The Balm. Si ustedes recordarán esta paleta se las compartí en un video de compras acumuladas. Donde precisamente la compré a inicios del 2018. Además déjenme decirles que me gustó tanto que fue la paleta que utilicé para maquillarme el día de mi cumpleaños. Y además se ha convertido automáticamente en una de mis paletas que yo llamo las viejas confiables. Si ustedes ya tienen bastante tiempo en el canal recordarán que mis viejas confiables antes nada más eran la Sharon and Light Eye de Kat Von D y la Chocolate Bar de Too Faced. Bueno pues ya se les integra una tercera que es esta de The Balm. Bueno ustedes dirán ¿Por qué? Para empezar los colores están súper de moda desde ya hace algún tiempo. Además de que las nueve sombras son en acabado mate. Para mi la pigmentación de estas es súper increíble. He visto algunos videos donde hay personas que no se convencen. Pero les repito para mi son sombras con muy buena pigmentación, muy buena duración. Y de hecho ya las he puesto a trabajar en conjunto con sombras de la Chocolate Bar o de la paleta de Kat Von D. Y créanme y les puedo decir que se van en calidad. O sea van al parejo las tres paletas. Así que con esta preciosura cerramos este video. Bueno amigos y amigas esto sería todo por el video de esta ocasión. Espero no se hayan aburrido. Platíquenme cuáles fueron sus favoritos del año pasado. No importa que no sean de maquillaje o de belleza. Entonces platíquenme. Recuerden que los sí las quiero muchísimo. Y antes de despedirme. Les gustaría que yo hiciera un tutorial con todos los productos de maquillaje favoritos que salieron en este video. Si es así por favor déjenmelo en su comentario. Ahora sí nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!